Miles de huellas de adiós Y reencuentro, ya caminamos Todas las tramas factibles de intriga Las historiamos Déjame subir en tu caballo Huyamos antes que cante el gallo Que no nos demore el fin Que no nos demore el fin Todas las formas de vida posible Imaginamos Hay terror Para todos los gustos Como soñamos Déjame subir en tu caballo Huyamos antes que parta el rayo Que no nos demore el fin Que no nos demore el fin Somos tatuajes Andando los cerdos Sin escucharnos Bellos Qué niños Y bellos nos vemos Y no nos demore el fin Que no nos demore el fin Que no nos demore el fin Que no nos demore el fin Somos tatuajes andando los cerros sin escucharnos Bellos, que niños y bellos nos vemos asesinados Déjame subir en tu caballo, huyamos antes que cante el gallo Déjame subir en tu caballo, huyamos antes que parta el gallo Que no nos demore el fin, que no nos demore el fin Que no nos demore el fin Que no nos demore el fin Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buena mañana, buenos bienvenidos Esto se va a transmitir por primera vez a las 21 horas Pero quién sabe dónde están ustedes, en qué lugar del mundo, en qué hora están Les agradecemos haberse acercado a esta propuesta, este recital Mi nombre es Mariano Medina Y vamos a estar presentando algunas canciones, la mayoría de ellas De un último álbum que se llama ¿Qué parte de nosotros? Que llevó la dirección artística y producción musical de Gabriel Aguirre Que me acompaña esta noche Y no solo esta noche, sino desde hace mucho tiempo Y también hoy, Jorge Centeno y Esteban Gutiérrez El recital lo vamos a hacer en la casa de Hernán Capa y Mariana González Esta última, artista plástica Que hizo la tapa del álbum que parte de nosotros Y cuyas pinturas van a estar acompañándonos durante el transcurso de estas canciones Muchas gracias a todos ellos Muchas gracias a Soledad Rebelles y a Juan Mayerón Que están detrás de las cámaras Y muchas gracias a ustedes nuevamente Vamos a poner, como es ya normal en estos casos Un número de cuenta aquí debajo de la información del video Por si alguno puede, siente la necesidad y el deseo De colaborar con nosotros, con nuestra música De colaborar con nosotros, con nuestra música ¡Qué pena! ¡Qué dientes! ¡Qué dientes! ¿Qué orejas que grito que parte de mí? Te hizo golpearme tan fuerte ¿Qué orejas que grito que parte de mí? ¡Qué pesaña, qué diente! ¿Qué orejas que grito que parte de mí? Te hizo golpearme tan fuerte ¿Qué orejas que grito que parte de mí? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pestañas, qué dientes! ¡Qué orejas, gritos que parte de mí! ¡Te hizo golpearme tan fuerte! ¡Qué orejas, gritos que parte de mí! ¡Qué orejas, gritos que parte de mí! Qué oreja, qué grito, qué parte de mí Qué oreja, qué grito, qué parte de mí Qué pestañas, qué dientes Qué oreja, qué grito, qué parte de mí Te hizo golpearme tan fuerte Qué oreja, qué grito, qué parte de mí Qué parte de mí Ei, joao de barro Porque você ri de mí Ei, joao de barro Porque você ri de mí Eu também posso voar Minha sensação e imaginação Ei, joao de barro Porque você ri de mí Ei, joao de barro Porque você ri de mí Eu também tenho coragem Em meu coração Tua mesma emoção Ei, joao de barro Ei, joao de barro Ei, joao de barro Quando o futuro vem A esquentar Um novo cantar Eu também faço Minha sensação e imaginação Meu coração Minha sensação e imaginação Minha sensação e imaginação Minha sensação e imaginação Ei, joao de barro Porque você ri de barro Porque você ri de mim Eu também posso voar Minha sensação e imaginação 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La oscuridad del verano hace celar a las gatas Mientras limpia los panteones una vieja de alfargatas Las candelas de los bajos son luciérnagas heridas Yo las beso cuando paso para que sigan prendidas Yerbas repartidas por el hambre No mantiñendo la suerte rojos crucifijos de la vida Acertijo de la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo nací en un pozo de agua alumbrado por la luna Si llegó a tener un hijo Buena será su fortuna Semental de las estrellas abrirá el ojo del mundo Que es un guitarrón dormido esperando un contrapunto Cruzo el río por la curva donde florecen las cañas Que se agitan las gatas que se agitan las gatas Que se agitan sin el viento igualita en mi esperanza Hervas repartidas por el hambre No mantiñendo la suerte rojos crucifijos de la vida Acertijo de la muerte Alta la barranca, la cotorra nacional Deja todo el nido suspendido y a volar Una para todos, para uno, dos por tres Libres los secretos, quien te ha visto, quien te ve Lavan las banderas, lavan las banderas de papel Quedan tan bonitas, para usarlas te mantén Cuantos documentos, cuantos cuentos, cuantos pa' Tanta festichola, que vitrola, que firmas Alcahué, 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 al Compran nuestras rutas, compran fruta, curten fe Arman artificios, maleficio, tente en pie Límite al delirio de lucir y corromper No hay tanto barullo como hubo alguna vez Toda la latina baña en tinta a sus bebés Y estos papeleros son los mismos que ante ayer Hay pajaricidio bajo el ruedo del café Patas en el barro vamos a tener que poner Alcabue, alcabuete Alcabue, alcabuete Alcabue, alcabuete Alcabue, alcabuete Alcabue, alcabue, alcabuete Alcabue, 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 alcabue Alcabue, 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 alcabue Y cae sobre la plaza Un flequillo de lluvia Que no hiere la calma Frente al guardián dormido Una pareja se ama Un flequillo Ha viajado A la isla del diablo No parece molesto Mi sueña En solitario Ha ganado su puesto Y hoy suena tan extraño Que ante ayer lo escucharan A escondidas por radio Bajo el sol del Caribe Rondeado hasta el cerebro Me escucho que alguien dice Lo veo y no lo creo Hoy que se hace difícil Incluso cero pero Cualquiera tiene fotos Al lado de Dios Oh 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 en rock Un vidrio se ha sentado a mirar que abre la habana Donde ha pasado todo, todo, y a veces pasa nada Le cuida a los antiojos un sistema en tensión Pero siempre los roba otra revolución Bajo el sol del Caribe, bronceado hasta el cerebro Escucho que alguien dice, me veo y no lo creo Es que se hace difícil incluso ser obrero Cualquiera tiene fotos al lado del joveno Bajo el sol del Caribe, bronceado hasta el cerebro Escucho que alguien dice, me veo y no lo creo Porque se hace difícil incluso ser obrero Cualquiera tiene fotos al lado del joveno Ojalá que las fotos no te toquen el cuerpo cuando caigan Ojalá que las fotos no te toquen el cuerpo cuando caigan Ojalá que las fotos no te toquen el cuerpo cuando caigan Ojalá que las fotos no te toquen el cuerpo cuando caigan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!